Hola, soy Emilio García y soy TEA. ¿Qué significa ser TEA? Son siglas de trastorno del espectro autista. No nos gusta la palabra trastorno porque no creemos que estamos trastornados. ¿Qué es? Tenemos una condición diferente. Antes nos llamaban Asperger. Y seguro que has visto la serie de televisión de un doctor, el Dr. Son, es TEA1, como yo. ¿Qué significa esto? Que tenemos problemas para socializar. Tenemos más rutinas y tenemos una forma distinta de ver el mundo. Y voy a abordar estos temas hablados desde mi propia experiencia, contándoos mi vida, pues para que la gente que sea como yo, madres, padres que tienen hijos con el trastorno del espectro autista, para que la gente nos entienda o nos intente entender algo mejor. Y os voy a contar en este canal, todos los domingos a las 6 de la tarde, un episodio para que la gente nos entienda o nos intente entender. Muy buenos días.